Una gran parte de la población mundial conoce a la perfección los programas de Chespirito. El famoso Chavo del Ocho o el Chapulín Colorado son personajes ubicados por cada una de las personas en diferentes regiones del mundo. Tristemente, hace poco más de un año, los programas de Chespirito salieron del aire. Desde entonces, los proyectos generados por este creador mexicano han estado en pausa. Ahora, a través de medios de comunicación se dio a conocer que se viene un gigantesco contratiempo, el cual está encabezado por nada más y nada menos que Florinda Mesa. Ella está buscando los derechos de los muchos proyectos, sumamente emblemáticos de Roberto Gómez Bolaños. Incluso se mencionó que tal vez se podría realizar una serie biográfica. Lo que pasa es que la también productora y actriz Florinda se puso en contacto con el abogado de la farándula, el licenciado Guillermo Pous. Él es especialista en materia de derechos de autor y durante los últimos meses él ha apoyado a un sinfín de artistas. La más conocida últimamente ha sido Araceli Arámbula. De acuerdo con lo que se dijo últimamente, Florinda Mesa, quien fue durante muchos años la esposa y fiel compañera de Chespirito, busca acreditar su participación en más de uno de los proyectos impulsados y que desde agosto de 2020 dejaron de transmitirse en el mundo entero. A través de una emisión del programa Ventaneando, la periodista Patti Champoy aseguró, Florinda Mesa ha establecido pláticas con el licenciado Guillermo Pous. Esto relaciona los derechos literarios, como coautora del programa de Chespirito y la negociación para su retransmisión. Otra cosa que también se está buscando es la propiedad, intelectual, imagen y derechos, biográficos tanto de ella como de Roberto Gómez Bolaños. La misma presentadora en esta emisión aclaró que los derechos del contenido de Grupo Chespirito y todos sus contenidos están a nombre del hijo del creador del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Él fue quien decidió el año pasado que se dejaran de transmitir estos shows. Roberto Gómez Fernández informó que él y Televisa estaban en negociaciones tratando de impulsar nuevos proyectos bajo la imagen de su padre. A través de la emisión del programa de primera mano del periodista Gustavo Adolfo Infante también se confirmó esta información, dando a conocer que efectivamente Florinda sí se acercó al licenciado Pous. Por ahora ninguno de los involucrados ha dado más detalles al respecto y acerca de esta noticia no han dicho absolutamente nada. Roberto Gómez Fernández, hijo del actor y director, mejor conocido como Chespirito, dio a conocer en agosto del 2020 que tristemente no se había llegado a un acuerdo con Grupo Televisa y Grupo Chespirito. Nueve meses después, Roberto Gómez Fernández señaló que la única misión que tenía era que los programas de su papá regresaran a la televisión abierta, por lo cual se dijo que las negociaciones siguen en pie. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Gracias.